Ay, amor, ya para cerrar, para paisearnos Jale la banda, toque una tanda de canciones para ti Acá entre nos, y lloré con dos Y así me pongo desde tu maldito adiós Y te escuché, con los primeros tequilas que me tomé Dieron las diez, pero después Dieron las once, y te maldique otra vez Se la saben en San Pedro, venga Dios Y estuve Desgraciada Llegó la una Y por fortuna De dos a tres, quedé inconsciente y me dormí Espejito Pero a las cuatro, y me puse descortés Dieron las cinco, y este domingo Me hiciste falta otra vez Panita Usted canta porque canta Porque canta Para desahogarse, ¿verdad? En Guilanga En Guilanga En Guilanga En Guilanga Dicen Como a las doce Dice Y esto Dayanara De Holton Se la diga Se la diga Ciego la una Y por fortuna De dos a tres, quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco, y este domingo Me hiciste falta otra vez ¡Arre! 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 ¡Para mi papita! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡La... ¡La...